Hoy que estás más que curada y que estás lista para ir Camino para nuevos amores que ahora puedes permitir Tu corazón que amé otra vez Por eso veo gente que se acerca tanto a ti Que me olvidaste y no me perteneces Porque el tiempo se encargó que en el olvido quede yo Quiero oírlo de tu boca Quiero, quiero verlo en tu mirada Quiero saber por cuenta propia Que no soy nada en tu vida Si es así como comentan, solito me iré Pero hay algo que me dice que me amas todavía A mí tú no puedes mentir porque tú sabes bien cómo te conozco Y a pesar de tanto tiempo todavía te muevo el piso Tu corazón me pertenece a mí Eso no sé cambiar de un día así Que me olvidaste ni tú misma no lo crees Porque el destino te enseñó que no hay nadie como yo Quiero, quiero oírlo de tu boca Quiero, quiero verlo en tu mirada Quiero saber por cuenta propia Que no, no soy nada en tu vida Si es así como comentan, solito me iré Pero hay algo que me dice que me amas todavía Eso Suena delicious Quiero que me lo digas Quiero Que ya tú me olvidaste Quiero Que ya pasé al olvido Quiero Ven, dímelo en mi cara Quiero Pero lo dudo mucho Quiero Porque estoy seguro Quiero Que yo te mueva el piso Porque tú no me engañas Yo te conozco Suena mi trombón Gózalo Que lo ve en tus ojitos Quiero No trates de engañarme Quiero Acepta lo que tú sientes Quiero Sométete a mi amor A mi amor A mi amor A mi amor Dile a ellas Siéntelo Música Altyazı M.K. M.K. Gracias por ver el video.